Es un auténtico placer saludarles una semana más desde el Centro Asistencial San Juan de Dios para darles a conocer la inmensa labor que realizan por toda la sociedad palentina. Hoy vamos a entrar a la unidad Padre Ceredonio Ocen, así que vamos para adentro porque vamos a conocer varias actividades interesantísimas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, vamos a interrumpir un poquito la actividad para conocerla un poco más a fondo con todos ustedes. Laura Bellota, educadora especial, ¿qué tal cómo se encuentra? Muy bien, muy bien. Y bueno, pues no sé qué actividades son las que realizan aquí normalmente. Mira, estamos haciendo una actividad de educación curricular, que es una actividad en la que trabajamos las áreas de lenguaje, matemáticas y conocimiento del medio. ¿Y cuáles son los objetivos? El objetivo sería mantener el nivel académico con el que ellos vienen para conseguir favorecer la integración sociocomunitaria. ¿Y a cuánta gente afecta? Por las mañanas suelen pasar por aquí cuatro grupos de unas ocho o nueve usuarios que van trabajando en las distintas áreas. Nos encantaría charlar un poco con ellos, ¿podemos? Sí, pues fenomenal. Pues vamos a sentarnos para allá. ¿Cómo estáis? Bien. Bien, muy bien. Laura, ¿no sé cómo es el proceso de evaluación con ellos? Mira, pues cuando los usuarios ingresan en la unidad y se prescribe que vengan a esta actividad, se les hace una evaluación inicial para valorar qué necesidades, qué intereses, qué nivel académico tienen y así poder programar la actividad de una manera individualizada con cada uno de ellos, según un poco las necesidades que van teniendo. ¿Qué es lo que aprendéis? Pues que hacemos clases de matemáticas, de lenguaje. Yo aprendo a admitir que necesito recordar muchas cosas que había olvidado, por ejemplo. Qué interesante, qué interesante. ¿Y tú, por ejemplo, qué estás aprendiendo? A mí lo que más me gusta son las mates y yo este año, como estaba haciendo unos exámenes de Diputación de San Sebastián, Laura me ha enseñado a hacer esquemas y así para poder acudir a los exámenes. ¿Y a ti cuáles son las que más te gustan, las materias? A mí matemáticas y lenguaje también, pero soy muy mala con los acentos. Bueno, no soy mucha gente, ¿eh? Si se nos da muy mal, a veces se nos olvida alguna tilde. No. ¿Y os gusta? ¿Qué estáis aprendiendo ahora, por ejemplo? Ahora estamos con los acentos, estamos con las palabras, estamos repasando las tildes y los acentos y... Las agudas, llanas y esbrújulas. Muy interesante. ¿Y qué otro tipo de actividades realizáis, Laura? Pues mira, aquí también tenemos otras actividades como educación vial, también hacemos prevención de adiciones, también tenemos lectura de prensa. Y además de este aula, tenemos otras tres aulas, donde mis compañeras también hacen diversas actividades a lo largo del día. Y además también tenemos un taller que creo que vais a subir ahora a verlo también. Vale, genial, pues vamos para allá y vamos a conocer ese taller. Pues vamos a aprender más de estos talleres creativos, ahora con Yolanda, Andrés. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, hola, hola. Hola, buenos días. Yolanda, ¿qué tal? ¿Qué es lo que hacéis en este taller? Bueno, entráis en el taller de papel maché. En estos momentos estamos realizando esa actividad y, bueno, lo que hacemos es un poquito de todo, desde cositas pequeñas que son, pues por ejemplo, los detalles que ellos luego llevan a sus habitaciones, hasta cosas muchas más grandes y más complicadas, como por ejemplo, tenemos aquí un señor árbol que vamos a sacar dentro de poco, bueno, dentro de poco, en Halloween. Y este le pondremos luego abajo en la decoración de la unidad. Queremos conocer muchos de los detalles de esa decoración, pero antes de nada, ¿cuáles son los objetivos de este taller? Bueno, pues en principio, como nuestros usuarios tienen dificultades en el comportamiento, son conductas inadaptadas, la gran mayoría, pues lo que intentamos, tanto mis compañeras, las cuatro educadoras como el monitor deportivo, es centrarnos en mejorar la convivencia, en mejorar el comportamiento de ellos y las conductas cuando ya salen de aquí al resto de Palencia y a otros sitios, ¿no? Entonces, luego, en concreto en este taller, pues buscamos mejorar la motricidad fina, la creatividad, buscamos que también se organicen para el trabajo en equipo, que sepan interiorizar todas las técnicas que les vamos diciendo y vayan recogiendo un poquito cada uno lo que se le ha ido explicando, cómo ellos se organizan después para las instrucciones que han recibido verbales sean capaces de llevarlas a cabo. Pues todo eso y, en definitiva, pues que disfruten de la actividad, que lo pasen bien, que estén entretenidos. Y, bueno, pues en general eso es lo que buscamos. Oye, están súper callados, ¿eh? Yo no sé, les habéis asustado. La tele siempre impone un poquito. ¿Qué tal estáis? Estamos muy bien aquí, estamos tranquilos, estamos haciendo como puedes ver. Bueno, yo estoy haciendo una caja, ¿no?, en la que estoy preparando con color rojo inglés, ¿no?, en la que luego le pinto de color blanco, ¿no?, y luego, por ejemplo, como puede ser, ¿no?, una servilleta, como muchos más preparativos que tenemos, que no solo servilletas, ¿no?, pues luego las pongo por encima. Pero es que no solo tenemos servilletas, ¿sabes? También tenemos, como puedes ver ahí, pinturas, ¿no?, decorativas, que es más también utilizable, también... De todo, porque también hacéis decoración. No nos gusta tirar nada, ¿verdad que no? No, no nos gusta tirar nada. Y entonces lo que hacemos es reciclar. Que nos sobran pinturillas, pues las ponemos en un marco y luego ponemos una foto. Que nos sobran servilletas, pues las ponemos en una caja, ¿verdad? Claro. Que nos sobran botellas de Coca-Cola, pues vamos a hacer... Las reciclamos para hacer una, por ejemplo, como una tierra, ponemos tierra y luego plantamos algo. Haciendo macetas. Haciendo macetas, sí. Vamos a hacer un paro vertical, claro, con las latas. Eso es lo que os quería explicar. Ah, qué interesante. Sí, lo vemos. Sí. Vale, pues lo vemos también por aquí. ¿Cómo se llama, Miranda? ¿Qué es lo que estás haciendo? Yo estoy haciendo una corona, que hay que juntar una parte con la otra, y se hace un rey, una corona. Ah, una corona para un rey, ¿va a ser para una hora de teatro, para alguna decoración? No, luego, a ver, ¿para qué hacemos los reyes magos esto? Los reyes magos para Navidad. Para Navidad. Para su unidad y para toda. Ah, muy bien, para decorar todas las unidades. Sí. Sí, les hacemos un detalle, ¿verdad? Claro. Y ellos lo agradecen. Ellos lo agradecen. ¿Y qué os dicen cuando lleváis las cosas? No, 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 gracias. No, gracias, y les gusta mucho, ¿verdad? Y les gustan los trabajos que estamos haciendo. ¿Y vosotros os ponéis contentos o no? Sí, porque somos un grupo, entre todos. Y nos felicitan la Navidad, porque como hemos hecho el trabajo entre todos, porque como bien decimos, somos un equipo, porque esto no lo hace una persona solo, lo hacemos tanto como la profesora y todos. Entonces vamos allí, damos los regalos y nos felicitan y nos dan la Navidad. Y entonces todo el trabajo que hemos hecho, pues se agradece. Pues es para sentiros orgullosos. Sí, mucha gracia. Lo que hacemos con las latas de Coca-Cola, unas macetas, las decoramos, y luego ya metemos la tierra y metemos la plantita. Vamos, que tienen todo el centro asistencial San Juan de Dios decorado. Y eso lo colgamos. Y eso lo colgamos. Y cada uno se tiene que hacer responsable de su planta luego, ¿eh? Entonces... Vamos a pasar un poco por aquí, porque por aquí, ¿qué están haciendo? Hola, buenos días. Por aquí veo también, ¿no? Estoy haciendo una calabaza con... ¿Qué es lo que hay debajo? Pues debajo tenemos un balón de fútbol que se refiquian y luego pues lo hacemos con cola y con papel de periódico. ¿No ves? Mira, te voy a pegar yo para que lo veas. Sí, lo vas arrugando un poquito, ¿no? Y lo vas poniendo... Sí, voy así. Qué bonito. Y luego llegará el momento de pintarlo, que es en el momento en el que estás, ¿verdad? Luego esto lo ponemos en la unidad, decoramos la unidad. Y cuando lo decoramos en la unidad, pues hacemos... Mira, ahí tenemos una... Una calabaza determinada, sí, mira. Los ojos, hacemos la... El rato de arriba, ¿no? Sí, el rato de pelo. Y bueno, y a mí pues si trabajo pues me relaja. Sí, hace muchas cosas ya también. Y este año pues vamos a hacer pues... Pues... Para Halloween. Para Halloween, a mí si podemos, porque claro, hicimos también una calabaza muy enorme. Ah, sí. Muy enorme hicimos. Y bueno, y lo que digo pues que yo estoy en la Jawa Kim, me relaja. Pues me alegro, me alegro mucho y que... Y que sí, gracias por todo, ¿vale? Nada, muchas gracias a vosotros que tenéis el Centro Asistencial de San Juan de Dios. Pues pasamos por aquí para terminar. ¿Qué es lo que estáis haciendo vosotros? ¿Una bola del mundo, es esto? No, esto es para... Es como para volar, aquí vamos a poner creo que un Papa Noel. Un globo aeroestático. Un globo aeroestático. Para que para el año 2022 o 23, no se sabe, para que sepan los más pacientes. Ah, pues muy bien. Además, esos que tenéis ahí abajo se están quedando muy bonitos, ¿eh? Sí, eso ya están terminados. Casi, casi terminados. Luego le falta la parte de aquí, la cestita. Sí. Y vamos a poner aquí arriba un niño Jesús. ¿A que sí? Sí. Pues Yolanda y a todos vosotros, muchísimas gracias por habernos atendido. Ha sido un placer disfrutar de este taller con vosotros. Muchas gracias. Pues gracias a vosotros por venir y cuando queráis ya sabéis dónde estamos. No, pues es muy importante. Y también hemos hecho por Halloween un árbol bien bonito, que mira con vuestra educación, nuestro respeto. Se sale de la... Se sale de la... Pero soy muy educado. Pues muchísimas gracias. Y una bruja, con perdón de la palabra, muy bonita, con unas uñas. Esa es la bruja del año pasado, ¿verdad? Sí, la hemos hecho con mucho cariño. Cada año hacemos una cosa muy grande y luego otras más pequeñas. Y así vamos aumentando la decoración y las vamos añadiendo. Luego las guardamos en otro sitio porque aquí si no, no cabemos ya, ¿eh? Pues estamos en primavera, pero cuando llegue el otoño tendremos que volver para ver cómo dejan el centro a lo largo de este año y para disfrutar este Halloween, de estas fiestas también navideñas. Así que aquí terminamos y aquí terminamos este paseo que hemos hecho hoy aprendiendo muchísimo también en San Juan de Dios. Y nada más, que vengáis muchas veces y veáis todo lo que hacemos, ¿vale? Adiós! ¡Adiós! Adiós! 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 Gracias por ver el video